Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Cubo y hoy os traigo un poquito más de Grand Cross para el canal y empezamos por fin con los showcase de las unidades de Overlord y hoy en el apartado de comunidad os he puesto una votación para que decíseis vosotros cuál era el primer personaje que subiríamos al canal y ha ganado pero de paliza la señorita Albedo y por un buen par de razones, ¿vale? Este personaje es increíblemente bueno, es posiblemente de los personajes más overtuned que ha sacado Grand Cross en un buen rato y obviamente, como no podía ser de otra manera, es de raza desconocida, así que es un buffo que te cagas para la misma raza desconocida ¿Vale? Lo puedes juntar con Tyr, con Hell, con Nanashi Puedes hacer un montonazo de equipos con esta señorita porque además tiene un taunt Es como, vamos a leer ahora su pasiva, ¿vale? Pero muy en resumen, es un Chandler en esteroides, ¿vale? Es una mezcla de muchos personajes pero si tuviesen que compararlo con alguien sería con un Chandler, ¿vale? Es un personaje que aguanta muchísimo pero que a la vez hace muchísimo daño por cuestiones del plot, supongo Pero como sea chicos, no suelo hacer esto, ¿vale? Pero yo sé, soy consciente, ¿vale? De que Albedo tiene skins muy buenas y en concreto hay una skin que voy a poner ahora por un segundo porque literalmente es la skin prohibida de Albedo, ¿vale? Atentos que lo va a pasar rapidito, ¿vale? 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 ¿Por qué tenía que cargar el juego justo ahí? ¿Vale? 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 Yo sé que queréis gameplay con esa skin, ¿vale? ¿Por qué? Pues no voy a preguntaros, pero me lo habéis pedido demasiada gente tanto que me da hasta miedo Si este vídeo llega al apoteósico número de 250 me gustas traigo gameplay de Albedo de media hora con esa skin en PvP Elite, ¿vale? ¿Por qué tantos me gustas, Cubo? Pues porque seguramente ese vídeo me lo demoneticen porque esa skin enseña demasiado cacho incluso más que los estándares del Grand Cross lo cual me sorprende Pero como sea, dejando todo eso de lado vamos a ver qué hace un poquito esta señorita Si os queréis saltar la intro, pues abajo lo tenéis, ¿vale? Podéis iros directamente al gameplay y si queréis estar conmigo para ver qué hace esta Albedo pues quedaos y muchas gracias por ver el vídeo entero Como sea, tiene un single target que que hace esto, un 30% de daño infligido lo cual está muy bien, ¿vale? Porque además no es una carta de ataque sino que es una carta de desventaja así que si nos bloquean ataques con Gouder con la Merlin de Verano o con lo que sea pues vamos a seguir pudiendo usar esto además de que tiene esto Esto es la carta problemática de esta señorita Intocable Ojo que se vienen curvas Adopta una postura para burlarse de los enemigos durante un turno e infringe un daño amplificado equivalente al 150 del ataque como contraataque Es un taunt y es un counter con amplificar Esto es la primera vez que se ve algo así en Grand Cross y os puedo decir que esta carta hace números gilipollicos como poco, ¿vale? No hay forma bonita de decirlo Es estúpida esta carta Por cierto, a salida de esto está bugueada, ¿vale? El level 2 y el level 3 te pueden crashar el juego y aparte hay veces que incluso desaparecen es muy bonito, ¿vale? O sea, si vais a usar a Albedo usad solo la carta de bronce no merece ni la pena usar estas dos cartas en nivel 2 y nivel 3 lo digo totalmente en serio Pero como sea, volviendo al tema su ultimate pues es una ulti que hace mucho daño porque todas las ultis hacen mucho daño yo siempre la tengo 3-6 y aparte, su reliquia reduce el 8% del daño que recibe por cada ventaja que tenga esta señorita y esto es muy bueno porque obviamente Nanashi nos da un montonazo de ventajas y la propia señorita de Albedo se pone ventajas Vamos a leer su pasiva que es muy larga pero merece la pena leerlo, ¿vale? Aplica defensa absoluta sobre el héroe al comienzo de la batalla durante un turno ¿Qué es defensa absoluta? Se burla de los enemigos y reduce un 50% del daño recibido Freya de verano y Gislaine en esteroides No sé por qué les ha dado por hacer esta pasiva pero en un millón de unidades y cada vez más y más fuerte pero está empezando a ser un poco ridículo esto Las estadísticas básicas del héroe aumentan un 20% al adoptar una postura Naofumi Es una mezcla un poquito de todo Al recibir un golpe con una habilidad durante el turno enemigo las estadísticas ofensivas del héroe aumentan un 10% hasta 5 veces durante 3 turnos Si el héroe no recibe ningún daño el daño que reciben los enemigos aumenta un 40% durante un turno al comienzo del turno de los aliados Si la pegas estás jodido si no le pegas también Encrucijada cuanto menos Cuando se elimina el efecto de postura del héroe las estadísticas ofensivas de todos los aliados de la raza desconocida aumentan un 20% durante 2 turnos Las estadísticas básicas del héroe aumentan un 7% por cada aliado de raza desconocida que participe en combate ¿Qué hace Albedo? Hace todo En fin Es un DPS Es un tanque Es todo lo que puedes querer en las unidades No sé qué coño estaban pensando cuando crearon a esta señorita Vale que hay que vender pero hay que relajarse un poco ¿Vale? O sea Chill Pero vamos a jugarla con este equipo que actualmente es el mejor equipo del juego lo cual es increíble porque ya lleva haciendo un par de parches Hell Tear con Nanashi Nanashi es el absolutísimo MVP del Grand Cross actualmente Si no tienes a Nanashi con Reliquia no sé qué estás haciendo cuando estás farmeándote los perros ahora mismo Desconocidos está para quedarse y honestamente este equipo me mola un montonazo como está planteado Así que poquito más vamos a darle y a ver qué sale de aquí Vamos a por esa primera partidita que le tengo ganas y vamos contra unos humanos bastante terroríficos con el señorito Escanorban y Roxy Como sea en turno uno podemos adoptar una postura bastante de chill y meter una área y yo diría que incluso calmarnos un poco con el tema de hacer daño ¿Por qué? Pues porque lo bueno de esta señorita es que cuando se le quitan los buffos ¿Vale? Cuando se le quita la postura Gislaine hace más daño O sea ¿Gislaine? ¿Qué coño he dicho? Cuando se va la postura de Albedo los aliados de la raza desconocida hacen más daño lo cual veo extremadamente bien y muy muy fuerte Así que vamos a simplemente tirar un poquito cartas a la basura por tirar y acto seguido vamos a empezar a hacer cositas ¿Vale? Yo creo que esa va a ser la opción correcta y por eso es que no he usado el área en turno uno porque en turno dos cuando se le quite la postura vamos a hacer más daño porque dudo mucho que nos consigan matar a Albedo Ahora tengo por algún motivo Gislaine metido en la cabeza así que seguramente en más de una ocasión le cambie el nombre a la señorita Albedo pero no es aposta nunca es aposta Como sea por esto le puedo Madre mía es verdad que esto es un counter también Se me olvida el hecho de que sea un counter Estoy tan acostumbrado a la postura de Diane que literalmente se me olvida que tiene un counter esta señora es terrible esto o sea es muchísimo muchísimo daño y de hecho un asalto inicial de humanos no ha conseguido matarme ya habéis visto el cc que tiene esta persona y este junto con comida de dodge este pibe tiene una muy buena cuenta o sea este pibe tiene una muy buena cuenta y lo que le acaba de pasar pues no tiene ni medio normal o sea un poquito más de postura un poquito de área con este señor y vamos a ver si puedo matar a mato voy a darle con Albedo creo yo vamos a comprobar daños con Albedo ya un poquito por comprobar ya por curiosidad mórbida porque además tiene un montón de estadísticas ofensivas y aparte de eso pues ya sabemos que va a meter mucho esto va a matar a Van verdad bueno si no hace críticos bueno no ha hecho críticos vale o sea que estamos chill este turno nos podríamos morir de igual manera así que estás de coño como que te vas a morir o sea Albedo después de todo lo que se ha comido Albedo sigue teniendo más de dos cuartos de vida tío sigue teniendo tres cuartos de vida es brutal esto y además como eso como lo que va a tirar el Van ahora Albedo no lo mate le va a devolver un bombazo importante o sea es que aguanta demasiado tío es como what the fuck es un bombazo tú ay dios menudo bombazo colega es que es que es estúpido este equipo es es extremadamente estúpido amando poder tío es que no hay no hay otra manera de explicarlo es es claro porque es que es lo que os digo ahora la mente nos juega malas pasadas porque venimos de un meta en el que la única postura relevante era la postura de Dian y Dian la postura que tiene pues es un como decir voy a hacer voy a hacer esto porque es la carta con es que en verdad el Pierce este de voy a hacer esto y ya está me quiero yo va a ser lo mejor pero dicho venimos de un meta en el que el único como decirlo postura relevante es la de Dian y Dian es una postura y ya está no es un counter ni nada por el estilo entonces que venga aquí esta señorita se ponga un counter con Town y te meta unos y te mete una papeada cada vez que intentas tocar al equipo enemigo pues es una barbaridad y es lo que os digo ahora han convertido el equipo de ganar en turno uno fast fast quick 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 en un equipo de de cocinar a fuego lento y tú espérate que cuando tenga que meter una hostia la meterá pero bien dada y me parece a mi que es lo que va a pasar este turno porque si hago esto aquí esto ahora reciben un 40% más de daño por cierto si no pegas a Albedo Albedo te papea o sea es tan simple como eso si si le pegas estás en la mierda si no le pegas también no hay punto medio no ha conseguido matarme al señorito Tyr así que yo creo que esto va a ser un bombazo apocalíptico de estos que te quedas tumbado en el suelo ¿verdad? porque bueno Albedo Albedo cracker school a la mierda bastante de chill bastante de chill lo que me intento hacer ahí ha sido un poquito feo pero es lo más comprensible decir que la collab de Overlord va a brutalizar el pvp es quedarse corto vamos contra la misma persona lo siento no soy yo el que hace el matchmaking como sea pues turno 1 va a pasar un poquito de lo mismo me parece a mi ¿no? pero mira un poquito de posturita de Albedo ha conseguido esto por aquí y pues le craqueamos la school de nuevo al señorito Tyr como sea un exacto copypaste de lo que acaba de pasar la partida anterior me voy a descojonar o sea yo quiero suponer que ahora va a aprender la lección y no va a meter y no va va a atacar porque si no ataca es que tío es que si atacas estás jodido si no atacas es que es una es muy jodido tío esto es muy vale sí va a la ofensiva ahora sí a la ofensiva global toma papeadita de Albedo pimba 30k por la carita de 30k no son mucho pero es algo o sea menos es nada esto por aquí que no tendría que quitar mucho incluso siendo de Tyr bomba papea a tomar por el culo a tomar por el culo el Tyr chavales recordad que si os está gustando el vídeo me podéis ayudar con un buen rico sexy y sensual me gusta como esta señorita de Albedo que madre mía la vapeada que le está metiendo al metagamer actual honestamente me está dando hasta un poquito de cosa llegados a este punto no es como un poquito de mal rollo como sea vamos a ir a por el señor rey demoníaco porque se nos puede seguir liando y eso sí aunque el equipo de los demonios como tal ya no sea top 1 meta breaking de la hostia no significa para nada pero para nada significa que sea un mal equipo el equipo de demonios te la puedes seguir liando sigue teniendo una estructura muy buena y aunque de hoy pues sí es cierto que ya pues ha pasado un poquitín su prime pues sí que es cierto que si lo sigues teniendo puedes seguir jugando el juego es tan simple como eso el equipo de demonios nunca va a ser ni nunca será malo en ningún metagame por como está construido este juego llegados a este punto madre pasa y el doble teleport que ha metido ahí como sea esto va prácticamente a garantizarnos la victoria porque esto va a meter una hostia madre mía es que es que le ha stackeado la fuente de dolor ya para ya para el BM ya para lo que nos queda como sea bombazo por aquí ahora metemos más gracias a la señorita Albedo esto por aquí y vamos a meter también un poquito de esto por aquí y yo creo que estamos ya chilling porque es que que ridículo tío hostia no le voy a aplicar el punto de vida al Meliodas se me ha pasado eso pero tampoco creo que sea muy relevante hostia me hemos metido un carajo what the fuck se ha bugueado aquel tío como sea un poquito de pilar de Muspelheim y a la mierda el Meliodas vamos a por una más porque hoy estoy contento amigos yo creo que sabéis porque este equipo es increíble vamos a ver contra otra mi rol esperaos encontrar este equipo un huevo de veces vale porque hace falta de verdad de verdad legítimamente hace falta que te diga porque os vais a encontrar mucho este equipo como sea vamos a meterle un poquito de hostiazo de tir y es que además esto es bueno turno 1 no usas el área de tir la gel no te va a stackear tantísima oscuridad como si usas esto ¿sabes? y esto siempre va a hacer un daño muy consistente que si bien no va a llegar a matar pues tampoco tampoco te va a matar el tir enemigo ¿sabes? o sea mete bien pero tampoco hay que sacrarlo tú me entiendes lo que te quiero decir aquí porque en el turno siguiente cuando no tengamos la postura emitimos un trócolo dos trócolos tres trócolos y se va un poquito a tomar por el culo todo el mundo como sea esto sí que nos va a stackear bastante y bomba un poquito de pimba por aquí y el tir me va a tirar un área o que me va a tirar vale me va a tirar un área esto puede picar aunque haya dicho que no va a hacerlo y obviamente ha picado pero más pica albedo cuando se enfada amigos pica bastante más albedo como sea ¿cómo hacemos esto tío? porque hay que hay que hacerse un plantamiento con esto de aquí yo creo que ponemos otro taunt aquí metemos dos áreas y vamos tirando porque tampoco es que tengamos una mejor opción sinceramente lo malo es que ahora ha robado muchas cartas de tanto albedo como de uy uff voy a decirlo se me había olvidado se me había olvidado que albedo tiene un conte pensaba que era una postura normal de nuevo mentalidad de de dian albedo no es dian ambas son mujeres hermosas y maravillosas pero no hacen lo mismo ambos tienen una carta amarilla graciosa pero no es la misma carta amarilla graciosa como sea esto va a ir a por albedo y seguramente albedo se va a papear a gel dos veces porque esto le va a meter un biumba y ahora a gel va a meter otro y va a extra papear a gel doble papeada mortal chavales vamos a ir dejando el video por aquí espero que os haya gustado y como siempre os digo comentad puntuad suscribíos si os ha gustado mucho y queréis ver más soy el 26 grand cross en vuestras vid por mi parte un abrazo un besazo y hasta el próximo video nada más por mi parte adiós chavales chavales chavales